Con todas las ganas del mundo, con todas las informaciones también, para tener dos horas espectaculares, 120 minutos, llenos de información, llenos de interacción, ya en los últimos días ha interactuado muchísimo la gente, nos encanta esto porque se abre la posibilidad también de nuevos temas, de nuevos puntos de vista, de nuevas opiniones. Así que estamos con todos ustedes, señores, buenos días, bienvenidos, esto es el Tikitaka, esto es el Tikitaka, acá están los titulares, los cuales llegarán por cortesía de Sublitex 5963-3955, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscando como sublitexgt.com, en el Facebook se dio la lista de 20, el Tikitaka, ayer en trabajo espectacular de Dani Yax, tiró 20 jugadores, esto me parece que son los 20 que van a ir al partido, hay cuatro más que van a iniciar el microciclo, pero estos son los 20 que se les ha pagado boleto, y logramos acceder a este tema, así que tocaremos la lista de los jugadores que van a enfrentar al Salvador de parte de la selección guatemalteca. De los legionarios, buena faena anoche, Aarón Herrera anotó el gol, con el cual su equipo ganó 2-3 de visitante en la MLS, y Nikola Jagen realizó los 90 minutos, le endilgan el gol en la mala salida, pero había hecho un buen partido también, Nico, así que empataron 1-1, él jugando el primer encuentro de la MLS oficial, 90 minutos, seguiremos por la gira en Asia de la selección de fútbol sala, y también tocaremos aspectos espectaculares de la decisión de Marvin Cabrera, ¿Va Héctor Periwitz o no? ¿Se une a la delegación? Hoy probará el lateral de la derecha de la selección guatemalteca y también de antigua, así que atención, ahí se define si finalmente está para ir a la gira, o mejor dicho, para ir al premundial, y enfrentar los partidos contra panameños, mexicanos y haitianos. Esto es la información de la selección de guatemaltecas. En comunicaciones, atención, en comunicaciones, vinieron a las 10 con 30, tendrán descanso hoy, volverán mañana a los entrenamientos, los dos partidos contra Universidad, primero de ida y después de local en el Cementos Progreso. Atención, que Diego Casas está recuperando los problemas musculares, y me parece que entraría de lleno ya el trabajo con el resto de sus compañeros. El dengue ha afectado al equipo de comunicaciones. Primero, Alejandro Prieto, el uruguayo, y ahora Marcelo Saraiva. Ambos se recuperan, aunque el uruguayo le lleva tiempo de recuperación al Nacional. Y finalmente, la recta final de la recuperación también para Anderson Ortiz. El municipal arrojó muchísima información en las últimas horas. El equipo de Escarlata, primero, una con 30 de este jueves ya entraron al Aeropuerto Internacional La Aurora, el conjunto rojo. Se lo dijimos. Yo creo que no lo salvaba ni el chapulín, ¿no? Ronnie Barrera fuera totalmente. Este sí ya no vuelve más a la institución de municipal. John Méndez está despedido, pero también podría existir una posibilidad que lo presten y aplicar la vigencia de su contrato. Han traído a Matheus Gaitán. Querían a Julio García. Este era el que venía, Julio García. Pero como no está para competir en estos momentos por los problemas de salud, entonces Julito García no. Pero lo han repatriado a Matheus Gaitán, el equipo de municipal que tiene partido el día sábado y lo empieza a preparar mañana ya con todo el plantel en el Manuel Felipe Carrera del Trébol, ahí donde se va a jugar contra el equipo emplumado del Salvador. Esto es la noticia del equipo de municipal que tiene a Vantes y a Montaño en la convocatoria de Luis Fernando Tena. Eso se lo consultaron a Vini y Vini les dijo sí, está bien, pueden contar conmigo. En Antigua, la novedad es que se descompensó Lolo de un problema de azúcar. Se lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital antier, ya está bien, ya estuvo en la convivencia de fotografías de la nueva piel del conjunto de Antigua GFC ayer. Y aparte de ello, ya estuvo también enlazado con todo el plantel. Hoy entrena a las nueve de la mañana en el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial de Antigua, Guatemala, Lolo, que ya afortunadamente está muy bien de salud. Novedades. Robinson Flores ya hoy va a trabajar normalmente con el resto de sus compañeros. Santiago Gómez ya incluso hasta notó gol. Y el que vuelve a los entrenamientos seguramente de a poco, pero volverá ya hoy por el problema de tobillo que tuvo, se llama Diego Santis. Las novedades antigüeñas. En Guasta se confirmó totalmente la ruptura fibrilar para Walter El Pato García. Por lo menos un mes va a quedar afuera. Domínguez Padafox ya estaba mejor del golpe ayer y hoy entra de lleno a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Amaliel Morales todavía se recupera de la lesión muscular y Edi Palencia ya trabaja con el resto del plantel. En Deportivo Misco le han dado de dos a tres semanas, tal cual lo dijo también acá, Dani Yax con nosotros ayer, a Cifuentes, Neri Cifuentes, que está en la recta final de la recuperación luego de la intervención quirúrgica de Cruzados. El resto está bien, hizo regenerativo ayer, hoy le meten de lleno a todo el trabajo a una sola sesión del mismo en el equipo del Chapa Benítez. A ver, en el equipo de los Cebolleros, en Deportivo Achuapa, victoria 2 a 1 contra el equipo Deportivo Jutiapa, ahora se preparan para el partido contra Deportivo Mitlán, Jesús Zúñiga, el colombiano ex la democracia de la Primera División y Rodas, anotaron anoche para el conjunto de los Cebolleros. En Huehuetenango, sorpresa total para Pablo Centrone, lo de Matri Gaitán, él no se quería venir, él no se quería venir, dijo, voy a jugar poco, yo creo que quiero jugar, pero bueno, al final de cuentas, define la situación, él tiene contrato vigente con el equipo municipal, y tiene que volver ahora, porque lo ha solicitado el club. Así que Matri Gaitán ayer se despidió ya del resto de los compañeros, ya trabaja Esteban Marroquín con el plantel y Andy Ruiz, y está completo el equipo de Pablo Centrone, que tuvo un partido amistoso anoche, frente a Deportivo Xuchite Peques. ¡Atención! En el equipo del club Cobán Imperial, mejor Lucas Campana, se dice que en una semana está el resto a la disposición de Roberto Montoya, el equipo prepara su juego amistoso y de preparación, en el José Ángel Rossi, escenario en el cual jugarán el próximo fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde específicamente, contra el Alianza del Salvador. En Quetzalderango, victoria 1 a 4 a domicilio, de Xelajú Mario Campo Seco, anoche en la presentación de Zacachispa de Chiquimula, doblete Ray Vía el mexicano, uno más de Jorge Vargas, y también uno de Pedro Baez. El equipo continuará, jugando partidos amistosos en Oriente, juega mañana contra Deportivo Zacapa, en el David Ordóñez Bardales a las 20 horas, el sábado se van a San Pedro Sula, y juegan el domingo en horas de la tarde, en el Estadio Olímpico de esa ciudad hondureña. En Deportivo Malacateco, plantel completo, un solo turno, él trabajó ayer en horas de la mañana, y todo el plantel, únicamente lo de Julio García, que dijo, se está recuperando los quebrantos de salud. En Deportivo Zacapa, un solo turno ayer, un solo turno hoy, la preparación para el partido de mañana, cuenta con todo el plantel García Arias. A la una y media de la mañana, viniendo municipal, e yéndose Deportivo Marquense a la Unión Americana, sostendrá en Atlanta tres partidos amistosos. El Chava Estrada no ha hecho el viaje, porque ha sido citado, de parte de la selección guatemalteca, en la famosa lista de jugadores, que van a enfrentar al Salvador. Señores, estamos, estamos con todos ustedes. Muy buenos días, han sido los titulares, los cuales llegaron por cortesía, de Zulitex, cincuenta y nueve, sesenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, el mejor sublimado y bordado, de toda Centroamérica. Búscanos como ZulitexGT.com en el.